En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer encuentro de estudios en deporte. 27, 28 y 29 de junio del 2024. Grupo de investigación, educación física, deporte y enseñanza. Panel Formación para el Deporte y Educación Superior en América Latina. Expone Dr. Shin Gama, Universidad del Espíritu Santo, Brasil. Este panel va a abordar ciertas temáticas relativas a las cuales atraviesan hoy la educación superior para la enseñanza del deporte en nuestras regiones. También aquellas relaciones que se pueden establecer entre la educación superior y el campo profesional en la enseñanza del deporte de los marcos regulatorios actuales en nuestro país. Como también abordar cuáles son los desafíos actuales en cuanto a la educación superior para la enseñanza del deporte en América Latina. Bueno, sin otro particular, damos inicio a las ponencias de cada integrante, los cuales tienen un margen de 15 minutos para presentar. Y luego de finalizadas todas las exposiciones, va a haber un espacio de intercambios y preguntas. Damos la palabra al profesor Shin Gama para comenzar. Bueno, buenas noches a todas, a todas. Es un placer muy grande estar acá con vos de manera presencial y también de manera virtual. Saludo también de manera especial a los compañeros y compañeras de Brasil que nos acompañan, a todas que están acá. Y bueno, voy a proyectar acá mi presentación. Un momento. Un momento. Lo veis bien. Lo veis bien. ¿Sí? Un momento. Eso se puede acá. Sí. Ahora, sí. Y, pero bueno, vamos a empezar entonces. Y, un honor muy grande compor mesa con Javier, con los otros profes. Agradezco mucho la invitación. Y, de manera que, bueno, voy a intentar hablar en español. Y, hablar un poco de la formación para el deporte en América Latina. He intentado pensar como una presentación, de manera sintetizada, hablar un poco de conceptos, y desde conceptos a abordar contextos que nos llevan siempre a los desafíos. Me he intentado pensar en la idea de una formación conformada para la actuación con el deporte desde América Latina. Soy, soy Giancarlo Salitas Gamma, soy de la Universidad General del Espíritu Santo, y desde el grupo de investigación, Instituto de Investigación en Educación y Educación Física, el Pro Teoría. Y, bueno, se fueron pensadas como tres, tres cuestiones para abordar la temática. Intenté trabajar, de acuerdo con estos tres cuestionamientos, para pensarnos un poco de esta idea. De manera inicial, creo que es fundamental comenzar pensando conceptualmente la idea de qué es el deporte. Y, bueno, obviamente que se pregunto a cada uno, vamos a tener como diferentes concepciones de qué es el deporte, pero pensar que partimos desde una perspectiva que el deporte es un fenómeno cultural amplio y polisémico, creo que es importante para pensarnos principalmente su desarrollo formativo en la contemporaneidad. Y, bueno, la pregunta que es el deporte, obviamente que es amplia, pero también nos lleva a pensar las otras preguntas que se fueron puestas para este panel. Como, por ejemplo, la figura, la imagen que está arriba a la derecha, creo que para todos es deporte, ¿no? Es un consenso. Pero la imagen que está abajo, a la izquierda, ni todos van a decir que es deporte, si es o no deporte, eso ya se genera como un otro debate. Y, bueno, ese es como un primero desafío que tenemos para pensar el deporte en su contemporaneidad. Y, bueno, Nora Puig y Klaus Rahneman van a decir en 1991 que la tendencia más relevante del sistema deportivo contemporáneo es su diversificación. Y, mira, es una cita de 91 y es muy actual, ¿sí? Entonces, pienso en el deporte desde esta perspectiva amplia y desde estas discusiones. Y desde ahí, creo que pensar cuáles son las temáticas claves que atraviesan hoy la educación superior para la enseñanza del deporte en nuestras regiones. Antes que nada, creo que es fundamental partir de esta parte conceptual y comprender la idea de formación y pensar la formación deportiva y su relación con la formación para el deporte. Y, bueno, pienso que no son la misma cosa. A veces pensamos que, o hacemos la confusión y pensamos que es la misma cosa. Y en nuestra concepción es necesario y fundamental pensar estos dos ejes. Y uno prepara para otro. Para que se tenga buena formación deportiva, creo que es fundamental pensar de manera específica una buena formación para el deporte o los procesos de formación para el deporte. O sea, más allá de la formación deportiva, se debe diferenciar y establecer principalmente, creo que ahí es como uno de los grandes desafíos en las legislaciones deportivas y en el campo académico-científico, una perspectiva, la perspectiva de formación profesional para la actuación en el deporte. Principalmente pensada para y con los países latinos, pensada desde nuestra gente. Porque no se tiene como mucho aclarado todavía en la gran mayoría de las leyes latinas. Entonces, algo que pense esa correlación entre la educación, el deporte y la formación para el deporte. Y desde ahí defendemos la idea. Y este material es un poco fruto de la tesis de doctorado que he desarrollado. Que ha intentado pensar cómo son esos procesos en los países de América Latina. Entonces, pensar la idea de una formación profesional para el deporte es pensar en un concepto que abarca los procesos legislativos y también formativos que preparan y habilitan para la actuación como profesional en el deporte. Considerando sus variadas manifestaciones, o sea, la diversificación que el deporte tiene en los países. Procesos que deben estar vinculados a una concepción de formación que sea específica y que sea profesional. O sea, especializada y establecida a través de diferentes maneras de hacer y a partir de lo que se exige para cada área, contexto y modalidad deportiva. Y desde esta perspectiva también no podemos nos desvincular de una perspectiva que sea de una formación amplia. O sea, una formación que sea integral, una formación que sea esta formación del sujeto, esta formación también para la vida. O sea, la formación que consiste en experiencias y relaciones con el saber, el saber este que es compartido y vivido, teniendo como principio su funcionalidad social, su funcionalidad educativa y también profesional. Entonces, pensar la formación es pensar de manera amplia, pero también pensar de manera profesional y específica. Principalmente la idea de la formación profesional pensada para el deporte. Y creo que desde ahí ese es como un primer desafío que tenemos. Primero desafío que tenemos como algo que nos atravesa. O sea, ¿cuáles son las temáticas claves que nos atravesan? Creo que primero es pensar la idea de la formación. Y cómo que se conforman los diferentes tipos de formación en los países de América Latina. Y creo que después es como pensar lo que se tiene producido en el medio académico, pero también de prácticas pedagógicas acerca de esta perspectiva. Desde ahí, esa es una imagen que hemos producido en uno de los capítulos de la tesis. Y que también es un capítulo que está publicado en el libro, el libro este de formación para el deporte y formación deportiva. Donde hacemos como un gran mapeo de la producción que habla acerca de la formación para el deporte alrededor del mundo. Esa es un nube de palabras que hemos hecho con los títulos y resúmenes de lo que los artículos están trabajando, lo que los artículos están tratando. Bueno, obviamente que sport y training son las palabras más recorrentes porque es la formación y el deporte. Pero la educación física también aparece ahí muy fuerte porque en muchos y muchos contextos este tipo de formación se va a tener por medio de la formación general que se tiene en educación física. Con las licenciaturas en educación física o con el grado en educación física, depende del país, se tiene como una nomenclatura diferente. En estos trabajos, lo que podemos observar fue como dos grandes ejes de lo que se discute en los trabajos. Un primer gran eje, fueron como 74 artículos analizados. Es un eje que habla de la formación general en educación física y su relación con el deporte. O sea, como he dicho, en muchos países, en la gran mayoría, hay esta formación que es más general y que todo se forma en educación física. Y desde esta formación se puede percibir diferentes sujetos que son formados en diferentes países. Esas son algunas nomenclaturas que hemos localizado en los artículos. Por ejemplo, entrenador, técnico. Tenemos artículos de España que hablaban con esa nomenclatura. Educador deportivo fue una nomenclatura que hemos localizado en Italia, por ejemplo. Pero el profesor de educación física fue como la nomenclatura o licenciado en educación física que fue como más recorriente. Ese es el primer eje. En el segundo eje, es un eje que hablaba de actuación profesional. O sea, el primer eje hablaba de la formación general. Y el segundo eje, eran trabajos que hablaban de cómo que esos procesos de formación se materializan en las prácticas profesionales, de actuación en diferentes contextos del deporte, de desarrollo del deporte. Hemos notado ahí que, bueno, el contexto del fútbol, principalmente el fútbol profesional, era el contexto donde se tenía como más estudios. Para hablar de este profesional que actúa, el entrenador o los diferentes profesionales que van a actuar con el fútbol en el contexto de deporte profesional. También se tenía como muchos trabajos que hablaban de la formación deportiva y la actuación principalmente del entrenador en el contexto de la formación deportiva, con deportes como tenis, básquet y obviamente el fútbol. Y algunos trabajos que iban a hablar también de la actuación del profesor en el deporte y su relación con el ocio. Entonces, esas son algunas de las temáticas que hemos visto en esta producción. Aunque sea como una producción internacional, porque hicimos una búsqueda internacional. Entonces, vimos trabajos ahí de más de 20 países en este caso. Pero un dato interesante que podemos sacar desde acá es que de 74 trabajos, 5 trabajos, 5 artículos, hablaban del contexto latinoamericano. Principalmente el contexto latinoamericano, hispano-falante. Teníamos algunos trabajos de Brasil que estaban en portugués, pero solamente 5 en la lengua española que hablaban de América Latina. Esa es la búsqueda que fue hecha en las principales bases de datos, escopos, cielo, web of science, y sport discos. Entonces, creo que ese también es como un gran desafío, pensar esa temática en América Latina. Y pensar principalmente en la conformación de este campo académico. Y bueno, como que eso va a ser materializado en la enseñanza del deporte, en la formación superior. Pero también en otros tipos de formación. Y principalmente en la actuación práctica de este profesional. Desde ahí... Es que está acá en mi celular. Desde ahí... Perdón, es que el Zoom se pone como muchas cosas acá, frente a la presentación, ¿no? Me complica la vida, pero bueno. Desde ahí, pensamos el segundo cuestionamiento, que es que relaciones se pueden establecer entre la educación superior y el campo profesional en la enseñanza del deporte, desde los marcos regulatorios actuales en nuestros países. Y ahí, volvemos a la cuestión del concepto del deporte. Esa fue también como otra investigación en un capítulo que hemos hecho en la tesis, que fuera como pensar cómo el deporte está prescripto en las leyes deportivas de los 20 países de América Latina. Los 18 de habla hispánica y Brasil, 19. Intentamos también investigar en Haití, pero Haití no tuvimos como datos. Entonces, se quedó 19 países. Ni todos los países tienen como el deporte conceptuado en su principal ley deportiva. Estos son algunos ejemplos de países que tienen el deporte conceptuado ahí en su ley. Ese es un punto fundamental y inicialmente es importante que se tenga por lo menos esta prescripción en la ley. Para que pensemos que es el deporte regulamentado en algunos países. Hay un caso muy interesante que México y Honduras, el concepto es exactamente el mismo. Algunos puntos de la ley hondureña es como una copia fiel de la ley mexicana. Acá en Uruguay también localizado está el concepto de deporte. Esta es la ley de 2018, la más reciente del deporte. 18 o 19. 19. 2019, sí. Sí. En Chile hay como una conceptuación del deporte que tiene una fundamentación muy grande en Nobre Telías, que es pensar el deporte como ese proceso de configuración histórica, del proceso civilizatorio. Y la ley paraguaya también trae como una conceptuación que se acerca un poco de autores que trabajan con el deporte en Brasil. Pero bueno, con este punto de partida, con el concepto de deporte en las leyes, se puede pensar ahí como que eso va a atravesar la idea de la formación. Desde el concepto de deporte hemos hecho como un otro movimiento que fue como de generar en el software GIFI, como que el deporte se manifiesta en nuestros países. Y acá es una imagen que es importante porque nos muestra como campos laborales en los países a partir de las manifestaciones del deporte. Ahí tenemos como los puntos que llamamos de Noz y las líneas que llamamos de Aresta. Los puntos son los países de la América Latina. Los puntos con la letra mayúscula, obviamente. Y las Arestas salen para lo que llamamos de las manifestaciones del deporte que están presentes en cada ley de estos países. Entonces, hay muchos países que comparten de las mismas manifestaciones del deporte. Este es un dato muy interesante porque desde ahí percibimos como indicios de un diálogo o de la conformación de una identidad latina. En este caso, para pensar manifestaciones del deporte, características del deporte y principalmente campos de actuación para este profesional que es formado y habilitado para actuar en el deporte. Bueno, y desde ahí se puede pensar en diferentes ejes de trabajo y de formación. O sea, ¿qué se puede ser? Acá es una otra imagen. Eso me caminan al final. Que hemos hecho en uno de los capítulos de la tesis. También está publicada en el libro esta imagen. Y que se piensa, además de las diferentes manifestaciones, acá tenemos las diferentes naturalezas de formación de instituciones que forman para actuación con el deporte en América Latina. Y además del pregrado, el grado que se llama acá en Uruguay, tenemos como también tecnología, complementación, pregado amplio, programas de federaciones, especialización, bachillerato en deporte. Entonces, son diferentes naturalezas que se puede pensar para la formación con el deporte o para el deporte y en el deporte en los países latinos. Y desde ahí, esos son los diferentes profesionales que se puede ser o que se puede asumir a partir de aquellos tipos de formación. O sea, se puede tener el entrenador, el preparado físico, el gestor, el auxiliar y varios otros profesionales que están vinculados con la formación pensada para el deporte desde la ventana de las ciencias del deporte y de la educación física o del deporte pensado desde una matriz epistemológica que parte del discurso del diálogo con la educación física, obviamente. Acá son las diferentes maneras que se tienen de formación, como estaban en la imagen. Y ese movimiento es importante que no se materialice solo en iniciativas de elaboración de currículos o en abrir cursos orientados, sino también en continuidad de estudios, de proyectos de investigación que sigan esa línea, que sigan estas temáticas. Y por fin, ¿cuáles son los desafíos urgentes en la educación superior para la enseñanza del deporte en América Latina? Y desde ahí, pienso que pensar la enseñanza del deporte es principalmente pensar la formación para el deporte, es pensar en políticas de formación, políticas educacionales y políticas deportivas en diálogo, pensar modelos de enseñanza latino, y ese es un gran desafío porque tenemos contextos muy diferentes, pero también tenemos acercamientos. Pensar espacios de divulgación como este que estamos teniendo acá, eso es muy importante con estos tipos de temáticas, y pensar el diálogo con los campos laborales, es como mirar las leyes, mirar las manifestaciones, dónde ese profesional puede actuar, está actuando ahí, cómo es la actuación, pero cómo es la formación para esta actuación en este campo. Entonces, creo que esos desafíos son urgentes y son puestos a nosotros. Y debemos pensar desde nuestra mirada, desde una mirada latina, y establecer diálogos de manera más amplia, y siempre en esos espacios y con otras actividades que sean importantes. Y ahí dejo también algunos cuestionamientos, que es cómo pensar, enseñar y evaluar el deporte en la formación superior para la actuación profesional y el desarrollo en diferentes contextos. Y si es posible establecer una identidad latina para pensar la formación para el deporte, sus diversificaciones, considerando obviamente los contextos de cada país y las singularidades que la educación física y el deporte se tienen ahí en cada país. Gracias. Muchas gracias. Dejo mi contacto. Y les pido que sigan la página del Arroba Pro Teoría UFES, por favor. Sí. Gracias. En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer Encuentro de Estudios en Deporte 27, 28 y 29 de junio del 2024 Grupo de Investigación, Educación Física, Deporte y Enseñanza